Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás valió y me mostró mil y un recono y más sin mucho más. O a mi manita, ese juicio que arremetí, hasta el azar quise perseguir. Si me oculté, si me aniesqué, lo que perdí no lo tomé. Por el que viví, siempre viví a mi manera. En los largos perdí y rescaté, mas no guardé tiempos amargos. Jamás me arrepentí, si amo por mí, todos mis sueños lloré. Y si reí, o a mi manera, ¿qué puedes decir o criticar? Si yo aprendí a renunciar, si hay que morir y hay que pasar. Nada de qué, si no es penal, hoy hay que vivir, siempre vivir. A mi manera. ¡Bravo! 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 ¡Gracias por ver el video! Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Hoy en placeré mil los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa es de mí, se llama locura Hoy en placeré me quema el fin Abruzan otros mares de locura Cuida que no nombra que tú vivir Cuando la luz del sol se está parando Y te sientas cansada de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Hasta que tú decidas regresar ¡Gracias!